¿Qué? El ataque de infancia, el paro de escena 2, y te hace aquí porque te hagan ojos, te hagan a nadie, te está apagado, es decir, que es un estera que leí. Bueno, ¿cómo se dice que luego va a pasar a la cara de infancia? No, pues esta es la cara de infancia. ¿Qué tal? No, pues esta es la cara de infancia. No, pues esta es la cara de infancia. Y nos vamos a llevar que se encarga środow. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Disculpa. No, tú puedes ver. ¿Qué tal? Lo que te refiere. No es así. Un cuerpo de infancia no es así. ...porque le decís faltar con los de araña y los ejercicios. Ahora, si se aprendía, si no hay nada, se aprende a buscar. ¿Talgo? Los que manzadores tratan en el pánico... ...se acuerdan de una... ...la escuela de turma, yo se las elegí... ...para que ya no le gastan las neuronas más psicológicas que hay... ...y más bajas. Entonces, vamos a cambiar sus cerros. ...es el gran chuchillo. Porque el participante tiene un agonista que es igual. ...es el participante. Usted tiene que saber confusión. Se baja la prisión. Se te tira la cancilla. ...es el tiempo. O se te contrata con los de araña. Tal vez el mismo es... ...tratar. Conmucción dental. Y lo que es más importante es tener un agonista. Esto lo tiene en el agonista. Cuatro agonistas. Tras yo. Cierre control. No es necesario. Porque este es un tipo... ...que se usa la frase... ...famosa... ...tres casos. ¿Por qué? Porque es un carajo. ¿Por qué? Porque el término de control... ...es misteriano. En el shock intermedio... ...la de la nariz... ...cuesta todo... ...se acuerdan... ...que había... ...que más... ...pero acá... ...acá... ...hay... ...un soldado. Cuando ha dicho la frase... ...el hermano reconoce diría... ...un momento... ...que se dio la noche. Este es el momento... ...donde el sujeto... ...en lugar de poder reaccionar... ...con todo... ...es una loca... ...queda aplacado. Aplacado... ...y palabra... ...está aplacado... ...y... ...y... ...no mandarte a la guerra... ...y... ...que no aplacado... ...y... ...y... ...e... ... esfuerzo... ...y... ...eleéstrofitario... ...esó... ...vescite al cuarto... ...eso hoooto... ...y... ...con oyas meto... ...eso... ...no a cariché... ...no a teró... ... mixes, eh... ...pero... ...esó... ...la många vez... ...entavo la entering a... ...elas... ...he... ...de aparte... ... beraber... ...ye... ¿Qué es lo que se llama? El primero habla, que no es la situación que tiene, y esto tiene una sensación como un mundo, es una grabación. Esto pasa en los errores. En realidad, cuando me convive, 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 me convive. Y lo cuentan, y lo cuentan, como vos dijiste, y no, 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 no. El segundo, cuentan, está en la película dramática. Yo no lo tengo a grabar. Yo hago grabar coll y cuentan que, ¿ni ha algún sujeto limitante? Si no, no se me da cuenta, mirar el feedback o retroalimentación de escuchar su libro de él. O sea, ustedes lo dijeron, ¿y a qué? Y te lo dijeron, ¿y a qué? ¿Está hablando de...? O sea, olvidar que Freud, la cuestión de un humano, no haya la disciplina que hace, con un lado el portal, que es la manera de simulización, y en la otra punta se pone la dinámica mágica. O sea, que es un oligaje, que es un oligaje, que es un oligaje, que es un oligaje. Dos milagros. No hay sujeto de negociación. Ahora, yo decía, digo tal cosa, ¿no? Un desvío y como mira hacia otro lado. Que se repite automáticamente, porque ya que un automatismo mental que se repite automáticamente y que uno se repite automáticamente, y que se repite automáticamente y que uno se repite automáticamente y que uno se repite automáticamente, lo que uno se repite automáticamente. Lo he visto, pero me lo digo, que es un oligaje. No, lo mismo. Lo he visto, pero no un niño lo he visto. Me devuelve que la misma bonita. Ojalá lo haya hecho. Mientras estamos aquí, necesitando... bolsillo de madera. La calle del país. El alcalde del país vivo, o el cargamoso, es un maldito de escuelas del vivos de demás, de demás, de las personas que no son, son los dos de los pocos, de los cumplidores del tercer sistema de voto legislativo o sinfálico. Yo no puedo decir morir de tanto en la escuela. ¿Por qué? Porque yo me siga. ¡Qué sigo! Se maneja por fuera del mismo. No es el R, no es el C. Es algo de la escuela de luna, que está en el cívico, de lo que vamos hablando. Está en el cívico de los tiempos. El potaje es el cerebro regulador simpático y el gran impacto. Un potaje, viviente que es el símbolo, que es el cerebro que es el míbora. El cerebro lo tiene en muchos niveles. El cerebro más limitivo, que es el dragón, ya tenemos un cerebro del compromiso, lo tenemos. Una encargultura. de los manígrafos mínimos, de los manígrafos superiores, que conforman el cerebro, de los manígrafos adentro. Los gran mujeres que van a decir que van a hablar con una teoría nerviosa, correcta y taladra. Bien, por supuesto, jamás es una confidencia real, porque son sus intentores. Jamás podemos ver a que el sujeto, como podemos decir, de boca para la gente. Se termine de destronar. Por eso, va a conocer, taladra, va a ser córnico, taladra. Y los maestros se van a decir, o sea, fuera de lo que se diría yo, ¿eh? Los maestros sanceses, pero eso es eso, son la gente de vos y la gente de él. Pueden usar la doctora de vida, para ver que hasta el último día de su vida recibe la revista sancesa de los canales, la que está cumpliendo. Podríamos mostrar, pero ella lo vamos a parar, pero la revista sancesa. El humano ya lo tiene. La tendencia. Cuando el distrito de los canales y la tendencia son como generar, de una disfunción, y cuando la tendencia se anula, la representación, la tendencia se anula, la tendencia se anula, que no se anula, pero ya estamos en el distrito del síntico, que es lo que se anula. La tendencia se anula, La palabra instinto se mueve en el siglo X, el origen de los diez extremos de alabanza. Cada uno con distinto argumento envuelve un especificazo. La palabra instinto se mueve en el siglo X, el origen del 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 siglo X. La palabra instinto se mueve en el siglo X, el origen del siglo X y el origen del siglo X, el origen del siglo X. La palabra instinto se mueve en el siglo X. La palabra instinto se mueve en el siglo X. ¿Por qué? Se produce una estructura intelectual de la Ohler. Gracias.